y era Isis Álvarez. Muchas gracias iluminada que hoy pues también dándole la bienvenida a la Navidad tiene un labial rojo prácticamente. Bueno, ya se ha ido, ya se ha ido. El amigo Elvis que está de rojo también, nuestro compañero. Así que buenas tardes a esta mesa de opinión, de información, de debate. Gracias por continuar con nosotros, por seguir ahí y confiar en las informaciones y las opiniones que emiten pues los talentos, los comentaristas y los comunicadores del gobierno de la tarde y de toda la Z101. Gracias a los amigos que nos acompañan a través de la Z101 FM, que es 101.3 y bueno, también esos espacios digitales, YouTube y también por Twitter. Gracias por estar ahí. Recordarles que estamos en los canales 110 en Claro y no venta altís las personas que nos pueden visualizar en sus casas, en sus oficinas. Qué bueno saber esa retroalimentación de ustedes. Hoy primero de diciembre ya a 30 días de culminar este año y bueno, nuestro abrazo como siempre a la familia Rodríguez, sus directivos, sus ejecutivos y toda la gerencia de esta Z101. Navidad que ya inicia hoy, aunque el día correcto es el 25 de diciembre, que es el día de la Navidad, algunos eruditos estudiosos de la Biblia, de esos libros, de la Torah, de la Taná, tanto del judaísmo, del cristianismo, pues afirman que no, que la Navidad o que el nacimiento de Jesús no se produjo en el 25 de diciembre porque no se produjo en épocas de invierno. Hay algunos mitos al respecto, se dice que fue en el 753 del 25 de diciembre, algunos otros de que fue en septiembre, pero lo cierto es, yo que nací ese día de Navidad, también una madrugada, pues puedo decir que es una fecha hermosa, bonita y que su significado, sea cual sea la época real de ese nacimiento, es trae un significado de humildad, un significado de unidad y un significado de paz, y es el que debe de preservar y el que nosotros tenemos que promover desde donde estemos, para todas las familias dominicanas, y es lo que queremos que ocurra ciertamente en estas fechas. Hoy, primero de diciembre, digo que, y sigo con este tema, ¿por qué dije ayer que a Kiko la quema que no se entregara? Ayer, o anoche más bien, recibí el contacto, o la intención de contacto, no quise hacer esa, ese triway de llamadas, de José Francisco Peña Tavares. El amigo John Berry, que con quien me mantengo comunicada constantemente, siempre hablamos, el miércoles pasado conversábamos de otros temas, y me comenta que tiene la situación que ya todos conocemos, me dice, mira, me está pasando a propósito de, estábamos hablando de otro tema, y él me dice, mira, tengo esta situación, por eso ayer yo hago el comentario, porque tengo base de saber por qué estoy diciendo, y estoy sugiriendo yo, no le estoy haciendo ese llamado a ese individuo, no, sabrá lo que tiene que hacer, y las autoridades sabrán lo que tienen que hacer. Ahora yo, con conocimiento de algunos datos, y con conocimiento de los mismos datos también que tiene la ciudadanía, digo, pero para qué se va a entregar. Y la hija de Kiko, Cesarina Figuereo, dice que no quiere a su papá muerto, que quiere que su papá se entregue porque lo quiere vivo, porque es la única garantía de que sus hijos van a estar bien, y es la única persona que va a velar y a cuidar a sus hijos, pese a que tengo conocimiento, tengo entendido que la madre de esos niños se encuentra fuera del país, en un país suramericano, trabajando por sus hijos, y que es una, que hay una parte de esa familia que es muy honesta, ciertamente muy seria, y que está en enemistad con las acciones de Kiko. Pero por qué yo dije ayer que a ese individuo, por qué yo decía, no, que no se entregue, porque José Antonio Figuereo, a quien conocen como Kiko, que es el cabeza de la banda Los Quema, por eso a él le llaman La Quema, se mantuvo diez años operando en Cambita Los Cacao Garavito, en esa zona de Cambita Sterling, el Pueblecito y Garavitos de la parte baja. Esa región de San Cristóbal la domina él, porque en San Cristóbal, abajo en el pueblo, hay otro Turpén, y no a Kiko. ¿Y cómo se pudo mantener sin hablar de los actos y los actos delictivos que cuando era menor de edad, realizaba? Y le llamaban un muchachito que hace travesuras. Pero el muchachito fue creciendo, y se fue organizando, y fue formando estructuras hasta convertir una banda que se llama Los Quema. Que, aunque el segundo al mando ya fue ejecutado por la policía, en un supuesto intercambio de disparos, hay otros que están esperando la cabeza de Kiko rodar, para ellos entronarse en lo mismo. Porque a menos que desmembrenen esa banda completa, la banda, que está muy bien armada, según me cuentan, va a seguir funcionando. ¿Cómo funcionó diez años? ¿Cómo operó Kiko diez años en contubernio con las autoridades? Con esas autoridades que hoy salen a buscarlo. Con esas autoridades que hoy hacen un aparataje hipócrita, diciendo, ay, que se entregue, que estamos detrás de ellos. ¿Y por qué no fueron detrás de él en octubre, en junio, en mayo, en enero de este año? ¿Por qué no fueron detrás de él el año pasado, el antepasado? Cuando ese individuo se encontraba en toda esa zona y camina, y usted sabía dónde encontrarlo, en los patios donde él, donde, donde él estaba, cuando él conversaba con las autoridades. Porque todos los martes, durante muchos años, a esa comandancia y a esos departamentos y a esas direcciones del DICRIN, de los SUA, de la DNCD, del anterior DICAD, se le pasaba su peaje. Cada martes, un grupo de, de, de autoridades de esos departamentos, cobran y cobraban sus peajes para permitirle a ese individuo, para permitirle a Kiko y a, y a, y a, y a tú, señores, no es Kiko. Todos los que operan aquí, en este país, bajo modalidad de crimen organizado, no lo hacen con el contubernio mío, ni con el contubernio de la sociedad, lo hacen con el contubernio de las autoridades. Y esas autoridades, que yo les llamo, que han sido, en este caso, una actuación hipócrita, porque si usted me dijese a mí ahora mismo, nosotros hicimos un esfuerzo de inteligencia y nosotros le estamos presentando al país un presunto micro narcotraficante o un narco, eh, traficante, que nosotros por un esfuerzo de inteligencia, un trabajo inteligente que hicimos durante, eh, eh, los últimos años, lo tenemos aquí. Y tenemos aquí a un delincuente, un presunto delincuente que tiene dos años operando, no diez. Dos años, tres años operando. Y nosotros se lo estamos presentando a la sociedad. Y nosotros estamos tras esa persona. Un comunicador. Es quien hace, 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 hace como dos meses, un comunicador hace dos meses, hace un anuncio y dice, señores, pero ¿qué pasa en San Cristóbal, que en Cambita? Hay un turpén que se llama un tal Kiko, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con la autoridad? Y las autoridades se ponen en pánico y comienzan a correr. Y ahí, como se destapó el lío, entonces todo el mundo comienza ahora a caerle atrás a ese individuo que tenía diez años operando. Pero no solamente se trata de ese individuo, al que yo digo, pero, entregarse. Entregarse, ¿por qué no lo buscaron antes? ¿Por qué no le pidieron antes que se entregara? Y pienso, y me parece, porque se están haciendo los aprestos y los arreglos, y se ha querido hacer un trabajo de entrega, pero muy posiblemente, aquí Kiko lo quieran muerto. Porque Kiko tendría que revelar a cuáles directivos del DICAT, en ese tiempo, del DICRIN, repito, de la DNCD, de los SWAT, y de las comandancias principales y tradicionales de la policía, él le pasaba el peaje. Y mucha de esa información, a lo mejor, ni siquiera salga a la luz, porque se quede entre el mismo organismo. Entonces, para que ocurra eso, yo prefiero mejor que lo maten, que se lleven la información que sea, porque la información no nos va a servir de mucho. También va a ser la palabra de un presunto delincuente con la palabra de otras personas que supuestamente son serias. Y anoche, cuando me hicieron una llamada, el amigo Juan Francisco Peña, me hace la llamada en horas de la noche, muy tarde, porque la hija de Kiko quería hacer un trihuey y una conferencia con mi persona, porque desea a su papá vivo. Yo decía, mira, no, no puedo recibir su mensaje, puedo entender que quiere a su hijo vivo, pero yo digo una cosa aquí. La delincuencia no solamente es Kiko la quema, y sé que nos tenemos que ir. En Barahona, en esas costas de Barahona, hay turpenes y capos. En Santiago, en San Francisco, en La Vega, en Capotillo, en los guandules, en los mameyes, en Higüey, en el Ceibo, y todas esas bandas que yo tengo aquí, nombres de personas que se están buscando, y personas que presuntos delincuentes como el sicario Danielito, Papolo, Chelo Chá, el Pupi, y muchos que tengo aquí, y más de 25 bandas que tengo sus nombres. ¿Cómo operan, carajo? ¿Cómo están operando en este país si no es con el contubernio de la policía y de las autoridades? Que cuando quieren hacer paquete y hacer la mueca de decirle a la sociedad que quieren hacer el trabajo, entonces es que aparecen y dicen a fulano, a Kiko, a Pedro o a Juan, que se entreguen, haciéndole la burla a la sociedad dominicana. y y y ¡Gracias!